Música Hola mis amigos, aquí es el Joe nuevamente como les había comentado hace mucho tiempo cuando creo que fue con las cuestiones del E3 que se había, habían nuevamente pues anunciado este lanzamiento de Rainbow Six Siege gracias a algo que me enviaron de Ubisoft ese mismo día y una cuestión que me escribí, me dieron esta invitación para el día de hoy que de hecho fue una prueba técnica o es una prueba técnica porque todavía la siguen haciendo para estresar los servidores de Ubisoft antes de la beta, porque de hecho la beta creo que es el 23 24 de septiembre y lógicamente todo esto con la idea de preparar el juego para su lanzamiento le agradezco mucho a la gente de Ubisoft la verdad, muy chévere de su parte haber cumplido, pensé que esto me iban a dar la beta pero pues darle un acceso temprano porque de hecho esto es una digamos que una pre-beta por así decirlo, porque en realidad la beta cerrada empieza pasado mañana esto es una prueba técnica que se está haciendo pues tener el acceso temprano a este juego que de hecho pues según lo que pude jugarlo, no pude capturar y digamos que comentar al mismo tiempo porque pues no se me dio la oportunidad de hacerlo en su momento porque pues viendo que esto era una prueba técnica me imagino que o me imaginé más bien que pues todas las cuestiones de que el software, el software, el servidor y va a estar pateándome a cada rato fuera de la sala y de hecho así sucedió muchas veces se me cayó el juego, se me crashó varias veces pero no por cuestiones del juego como tal sino más que todo problemas de conexión, problemas de cuestiones de servidores y es más que lógico pues como les estuve comentando esto es una prueba técnica que se estuvo haciendo pero si se dejó jugar un par de veces el juego, si se dejó digamos que disfrutar la temática que tiene el juego es bastante bastante familiar es bastante familiar porque pues como pueden como ustedes pueden observar o pudieron observar en el E3 y todo este tipo de cuestiones que se anunciaron allá básicamente es como el defuse the bomb de las de los videojuegos de los videojuegos es decir un equipo protege la bomba, otro equipo ataca para desactivarla, algo así hecho es el único el único modo que dejaron jugar fue este de las bombas me imagino que tendrán mucho más modos no sé si este fue el modo que utilizaron para la beta para la prueba técnica o para la beta pues habrá muchos más modos, quién sabe espero que sí, vamos a ver estoy esperando la de todos modos, la voy a esperar también la beta para ver si activan más modos, activan más mapas o sencillamente pues solamente nos van a dejar ver este tipo de modos, me imagino que debe haber más pues en el E3 mire que protegíamos eran personas no bombas como tal y digamos que las juguetes que tenemos como por ejemplo poder colocar barricadas, reforzar las puertas podemos colocar también como alambres para ralentizar al enemigo y toda la cuestión entonces eso también lo hace bastante interesante pero de hecho como les digo el modo de juego es bastante familiar no es algo ajeno a lo que ya conocemos como proteger la bomba, proteger el punto, en fin todo ese tipo de modo que ya conocemos en los FPS básicamente es este lo que sí prima es que pues lógicamente aquí quisieron como que darle más herramientas de hecho los soldados pueden subir sobre las paredes por medio de las cuerdas a rappel y toda la cuestión tienen unos drones también que le permite recorrer todo el mapa para poder buscar la bomba o si no han buscado la bomba todavía no han consultado pues lógicamente por estrategia pero bastante interesante bastante interesante la propuesta de Ubisoft esperemos que pues así como estuvo esta digamos que beta sin ningún tipo de problema fuera de lo que una beta normal puede presentar que es problemas de servidores problemas de que te cae la conexión y ese tipo de cosas pero eso ya es muy ajeno al juego como tal ya eso son cuestiones técnicas de ellos ojalá y pues en el lanzamiento del juego todo se dé no se sabe aún todavía me imagino Ubisoft es digamos que muy responsable con sus historias así que yo espero que le hagan campaña la verdad al juego esperemos que si yo tengo la certeza de que si se la hagan porque me gusta mucho pues jugar las campañas ustedes saben que más que todo en mi canal subo son campañas el online a veces lo transmito por Twitch y todo esto pero nunca los multiplayer he sido así como que muy digamos que aficionado de subirlo o de retransmitirlo o ese tipo de cosas porque ustedes saben que pues es algo que es en vivo entonces no se sabe que puede pasar y si se cae mil veces la conexión el ping es muy alto es un millón de cosas aquí en el segundo son otra cosa para el juego básicamente o lo que nos dieron en esta prueba técnica básicamente son cinco digamos que todo la partida la componen cinco partidas por así decirlo es decir en una atacas, otra defiendes, atacas, defiendes y la última es como un over time por así decirlo pues porque si quedan empatados en esta en atacar y defender hay un over time que desempata y si quedan empatados ahí pues también siguen desempatando hasta que ya queda la última partida quien la gane esos son los drones que les estaba comentando pues cuando ustedes inician el juego atacando primero tienen que desplegar los drones y buscar la bomba y por medio de esto es que ustedes empiezan es decir apenas que se ubique la bomba ya tienen 20-30 segundos para poder digamos que estratégicamente ubicarse esto es lo que les estaba comentando ellos pueden los jugadores pueden escalar los muros escalar la pared cosa que yo no créeme que los eran es más que obvio no lo quise hacer porque pues arriba ya estaban esperando las bombas están ubicadas siempre están ubicadas en el segundo piso van a estar esperando así como yo esperé el que entró por la ventana si van a estar esperando a los que entonces hago mi típica entrada ruidosa por debajo y subo porque es mejor según yo entonces básicamente en esto el juego pues digamos que me gustó mucho el juego los escenarios son bastante digamos que a mi parecer supieron distribuir digamos que todos los lo que lo que encierra jugar dentro de una casa como tal en este mapa porque si pueden observar dentro de esta misma dentro del mismo la misma partida podemos reforzar tanto el piso podemos cuando estás atacando cuando estás defendiendo puedes reforzar el piso reforzar las paredes puedes hacer las barricadas y me gustó eso porque de hecho si hay unas paredes de drywall o paredes de madera tú puedes reforzarlas para que no coloquen bombas ahí y no pasen entonces eso también me pareció muy interesante una propuesta muy interesante en lo que tiene que ver digamos que con juguetes para poder pasar mucho mejor la partida y cuando estás atacando de lo que de lo que lo que más me llamó la atención es que los drones en realidad te lo dan siempre los drones no tienes que bueno a menos que eso cambie pero los drones siempre los tienes los tienes los tienes disponibles es decir tú te puedes ubicar en un lugar estratégico y buscar a tu enemigo por medio del drone si no te lo friegan primero pero es interesante eso porque eso a cualquiera persona que guste los FPS eso es una estrategia ganadora tener ojos en donde pues pueda estar tu enemigo y ubicarlo primero y saber por dónde entrar al atacar y todo esto entonces también me pareció interesante eso no sé qué nos espera digamos que ahora con la beta o si va a ser igual que la prueba técnica o en el lanzamiento lógicamente pues esperemos que sí algo también que me pareció chévere es que las barricadas son infinitas eso quiere decir tú puedes colocarle barricadas 10 mil veces no tienes ningún tipo de restricción en barricadas y los tamaños también miren que esa puerta grande que está ahí tú le puedes colocar una barricada a esa puerta y esas son las protecciones de las que les estoy hablando esa protección roja que ustedes ven ahí es una protección que se le coloca a la pared para que no la destruya y miren que las barricadas pues tienen también un tamaño bastante pues reportable también las personas que atacan eso también es por clases ustedes saben yo nunca subí jugué varias veces y nunca subí de recluta no sé si tenía que había mucha gente que ya tenía clases ya ahí tenía más armas y más cuestiones pero pues según lo que pude ver no sé me imagino que ellos estarían jugando desde hace rato no sé si sería el mismo personal de Ubisoft que pues ya tenía ya tenía más adelantado la cuestión de las de los niveles pero si pude jugar jugué varias veces y estuve siempre de recluta pero entonces mire que también tenemos unas barricadas cada cada digamos que persona que está defendiendo tiene una barricada si no coges al tipo de SWAT con ya con la barricada digamos que él tiene como una protección y a veces si no tiene barricada y también hay unos los que digamos que los aparatos que desarman las bombas esos aparatos que desarman las bombas están ubicados en el mapa lo que les estaba comentando eso es más que lógico que lo friegan porque están jugando por la entrada yo creo que me friegan de que matan porque se ubicó demasiado bien pensé que lo habían fregado cuando salió ese aviso pero creo que ahí el tipo sale y me friega y algo que también no me di cuenta después de mucho es que en realidad hay dos bombas y todos cuando estábamos en la partida nos dimos cuenta de que hay dos bombas la verdad no tenían la más remota idea porque pensamos que era pensé que era una sola bomba el tipo está como de cabeza pensé que había una sola bomba y de hecho hay dos bombas entonces fue bastante digamos que pensamos que solamente era una sola y también descubrimos que hay un aparato que está dentro de la casa o dentro del mapa que desarma la bomba esto nos tomó o sea tomó por sorpresa el tipo pero no debiera porque de hecho así es el problema es que cuando tú juegas el aparato tú lo tienes cuando normalmente uno juega este tipo de modalidad en los demás FPS no tienes que buscarlo el desarmador entonces también todos quedamos como que pero como así donde está quien está desarmando la bomba nos acercando estábamos atacando nos acercábamos a la bomba y presionábamos presioné todos los botones y nada y después nos dimos cuenta que en realidad pues el aparato si existe pero hay que buscarlo también hay que buscarlo si estás atacando el aparato debes buscarlo para poder desarmar la bomba en caso tal de que pues si no matas primero a todo el equipo como pasa que no hay necesidad de desarmarla si no matas primero a todo el equipo contrario y listo ganas la partida entonces eso también pues digamos que le da una complejidad al juego pero también yo espero que además de proteger bombas y distintas cosas sean personas sean interesantes proteger personas sacarlas de digamos que del mapa o algo así algo bueno esperemos yo voy a estar pendiente de la beta también espero que la beta tenga tenga más cositas y si no pues esperar el lanzamiento a ver si se adquiere pero lo que si les puedo decir es que el juego pues me gusta la complejidad no como tal de la estructura sino como digamos que el edificio el mapa donde estés juega con la parte digamos de estrategia del juego porque también si las paredes son de drywall si las paredes son de si las paredes son de drywall o de madera o le pudiste hacer un hueco a la pared tú puedes tener una una pequeña digamos que visibilidad si le hiciste el hueco a la pared por ahí tú puedes disparar y matar a alguien entonces eso también me pareció bastante interesante ubicar supieron digamos que jugar con eso jugar con una parte de estrategia la estructura del mapa como tal entonces eso le suma puntos porque no hace no hace el juego así como que solamente ir a buscar a los otros y toda la cuestión sino también pues digamos que aplicar algo de estrategia con el mapa entonces eso también es bastante interesante y pues lógicamente hasta ahora según aquí arribita donde ven hay un indicador que me da el pin y me da el me da el pin y me da el FPS y estuve en un rango de 59 a 64 bajaba 53 pero nunca bajaba de 50 entonces digamos que siendo un line y estaba todo en útra entonces hubo una buena una buena respuesta en cuanto a eso si se me cayó un montón de veces esta es una de las partidas que pude jugar digamos que completa pero si se me cayó varias veces me sacó varias veces pero más que todo como les comento no es nada fuera de lo normal de lo que pasa en una beta que se ande cayendo el servidor o algo porque son las betas para expresar todo el servidor es lo que más que se pueda también toda la cuestión también toda la oportunidad de mirar toda la cuestión de los del tutorial entonces ahí es donde te das cuenta se puede reforzar las paredes las barricadas y todo eso y de hecho el mapa o los mapas que pude jugarlo además de esta casa había un mapa que es como un consulado porque decía consulado el más grande parece como la casa blanca una cuestión así y también pues es lo mismo juega mucho con poder jugar con la parte de la estrategia en la misma estructura lo hace es lógicamente interesante yo espero pues que en la beta puedan sacar otros mapas o otras modalidades esperemos que sí o si no pues va a ser así o si solamente va a ser así pues voy a seguir jugando a ver si avanza un poco o si subo de nivel la verdad no sé como la parte tendría que poder tener alguna clase una clase desbloqueada porque ahí eres recluta y ustedes saben entrar en una partida donde todos ya tienen clase o tienen cierto nivel a veces es una desventaja grande y me gustó bastante me gustó bastante de hecho de las partidas que más me gustaron voy a subir otra partida no sé si comentaba que perdimos pero fue muy interesante porque de hecho una partida que tuvo hasta siete más o menos siete siete tuvimos como siete partidas porque quedábamos siempre empatados y fue como en una fue en el consulado de hecho los tres mapas que salieron fueron ese el de la casa el consulado y como una bodega esos eran los tres mapas que salieron voy a subir el del consulado y mirar a ver si logré capturar alguno de las bodegas pero pues como pueden observar cada mapa o cada digamos que partida siempre demora porque son cinco partidas entonces quería que vieran esta completa los otros quizá pues haga un solo video con varios mapas explicando más o menos las cosas para que ustedes más o menos vean lo que lo que lo que fue pero si pudieran observar yo soy el único recluta y eso era lo que me preguntaba en mi lugar y pues también el hecho de que pues todo está digamos que muy familiarizado con lo que ya habíamos jugado con lo que se ha jugado en este tipo de de modalidad de de la punta de digamos que de la punta de todo eso si lo que 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 es que si ustedes compran el juego o van a participar en la beta es la comunicación importantísimo eso entre más comunicación haya con tu equipo o más prestes atención a lo que está diciendo tu equipo créanme que es más fácil ganar en esta bueno no solamente en esta creo que en casi todas las modalidades que se han haciendo como que proteje la bomba y toda la cuestión y el punto o la zona este tipo de cosas importante es la comunicación entonces les recomiendo bastante eso que si lo juegan la beta o tienen el código para la beta y eso tengan siempre su micrófono y audífono y estén pendientes si no quieren hablar al menos estén pendientes de lo que dicen para que digamos avanzar un poco más rápido porque a veces uno está escondido y no sabe lo que está pasando alrededor entonces para que también lo tengan en cuenta algo que que también para anotarle a Ubisoft es que pues no vi ningún problema ni un glitch ni nada raro como pues todo el mundo espera o todo el mundo se la está montando a Ubisoft que las cuestiones de los bugs y todo eso pero no no encontré o no vi nada fuera de lo normal de lo que puede pasar en una beta que es como le dije que te partíe el trasero pero fuera de eso nada raro no jugadores calvos no jugadores en cueros nada nada extraño y pues también espero que que en la beta suelten un poquito más no sé si irán a habilitar algún una modalidad extra o algo así pero pero ojalá y si el 23 no sé si mañana pasado o mañana la beta cerrada habiliten un poco más de mapas o habiliten al menos una habiliten una otra modalidad no sé me gustaría como proteger a personas por eso se puede proteger se puede proteger a personas así como se protege a la bomba o al menos acá creo que fue uno de los de los del lanzamiento que se hizo en el E3 que creo que era como extraer a una persona aunque no sé si eso era una la campaña todo es todo gira en torno al todo gira en torno al misterio del lanzamiento pero ok miren lo que les comenté aquí nos fuimos a round 6 porque habíamos quedado empatados y desempatamos y este era como el desempate de lo que de toda la partida algo que que también espero que tenga digamos que la parte de los servidores y este tipo de cosas es la parte de los ping ustedes saben que entre más lejos estén los servidores de donde usted está pues el ping es mucho más alto pero de hecho estuve siempre sobre un ping de 90 y algo 102 120 nunca subí de 150 entonces eso pues traducido a cifras para jugar en línea está muy bien muy estable esperemos que eso no cambie con el lanzamiento ustedes saben que pues también a veces entre más jugadores haya más estrés en los servidores también baja un poco el ping o sube un poco el ping de lo que de lo que más lo que esto creo que es la última la última partida ya la última sí la última partida de esta de la digamos que de esta partida grande porque son varios varios juegos dentro de la partida espero que pues les guste les haya gustado el video si les gustó denle like si no les gustó denle dislike no hay ningún problema por eso si no están suscritos al canal suscríbanse yo voy a intentar editar el resto de lo que capturé en un solo video un poco más corto pues quise dejar este completo para que vieran toda una partida de lo que es la idea sería hacer como editar o hacer como una edición de lo otro para que ustedes pues vean el resto de los mapas y ojalá en la beta pues no suelten otra además de desarmar la bomba y todo esto entonces espero que puedan completar digamos que la cuestión de los códigos ojalá y las personas que hayan enviado su código y toda esta cuestión para que puedan jugarlo y si no pues esperar el lanzamiento pero por lo que veo el juego promete que me gustó mucho me gustó mucho la cuestión de las barricadas y las nuevas digamos que modalidades que tiene estrategia el juego respecto también a los mapas op 4 op 4 op 4 standing blue 4 eliminated op 4 de las barricadas